Amada en las naciones, recibamos con gozo al Consolador, al único Mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Hombre, y sus palabras inefables, Abba Padre. El tiempo está avanzando, vamos directo al texto que vamos a utilizar en esta noche, y es la parte tercera de Sacrificio Vivo. Por favor, Romanos capítulo 12. Libro a Roma. Todo lo mejor se dijo en Roma, lo único que no le obedecieron. Pero allí se dijo todo lo mejor. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en Sacrificio Vivo. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice ahí que tú puedes transformar tu vida si transformas tu entendimiento. No si haces algo físico o esfuerzos personales, pero si tú transformas la forma de pensar, entonces tú transformas tu vida. Todo es con la mente, porque la mente es la representación de tu espíritu. Una vez el Señor dijo, en los días de su carne, Él dijo, vendrán días que ustedes me adorarán en espíritu y verdad. Si dijo en espíritu y verdad, lo que quiso decir fue con la mente, porque la mente es tu espíritu. Y como hemos dicho antes, si tú te mueres físicamente, la mente no muere. La mente sigue. Lo que muere es el cuerpo físico, pero tu mente sigue contigo, porque la mente es eterna. Por eso hay que transformarte aquí, para que eternamente tengas bueno, que no vivas en un tormento mental, sino que te transformes. Y es bueno hacerlo ahora. Ahora es que es bueno. Transformarnos ahora. Y Pablo nos da un mandato. Os ruego, por lo bueno que es Dios, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Probamos la semana pasada que no es por abstinencias de alimentos, no es por sacrificios personales. Lo probamos leyéndolo en la Biblia. Ahora vamos a utilizar el ejemplo de Abraham en el capítulo 4. Regrese ahí en Romanos capítulo 4. En el verso 1 en adelante. Dice, ¿qué pues diremos que halló a Abraham nuestro Padre según la carne? ¿Qué halló? ¿Ah? Esa es la pregunta que Pablo quiere decir. Y pronto te va a hablar de obras. Y entonces dice, ¿qué hallo él conforme a las obras? Porque Pablo te dice que tú debes presentar tu cuerpo físico en sacrificio vivo. Es un deber, tú tienes que hacerlo. Pero aquí te indica otra vez que con la carne no vas a poder hacer lo que Dios te exige. Usted sabe que la religión nos enseñó que tenemos que caminar de rodillas, que castigar nuestro cuerpo. Bueno, yo leí historias de gente, de sacerdotes que se ponían piedritas en los zapatos para, tú sabes, lastimarse. O una, yo supe en Ponce cuando yo era jovencito que iba a misa, a mí me dijeron, mire, el Padre tal usa un alambre de púa de sala para lastimar su cuerpo porque él quería presentar el sacrificio vivo. Pero eso es con la carne. Otros se quedan sin comer 5, 10, 15 días. ¿Para qué? Para lograr un sacrificio vivo, para agradar a Dios. Pero no es con la carne. Aquí es que está la revelación. O sea, Roma no entendió a Pablo. Por eso el mundo está como está. Porque Dios exige sacrificio vivo y le llevaron uno muerto. Con todo lo que hemos aprendido en estos dos mil años que nos han engañado, no nos han dicho la verdad. Ahora, fíjate lo que dice ahí. Que hallo pues Abraham, nuestro Padre. Porque Abraham es el Padre de la fe. Mira, antes de Moisés, antes de todos los profetas, antes de Jesús, antes de María, antes de todo eso, existió Abraham. Abraham, el Padre de la fe. Ahora, ¿qué hallo él conforme a los sacrificios? Nada. ¿Y qué vas a hallar tú? ¿Qué ha hallado las religiones hasta este día? Mira lo que dice ahí. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse. Pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Con qué tú crees? Con la mente. Dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Fíjate, si tú haces algo físicamente para agradar a Dios, caes endeudado. Y tú sabes que todas las religiones, vayas a una iglesia y digas, ¿qué hay que hacer aquí para ser buen miembro? Te van, algo te van a prohibir. Hay una serie de prohibiciones para que tú logres complacer a Dios. Pero ahí dice que si tú obras, estás endeudado. Endeudado. ¿A ti te gustan las deudas? Tú sabes que tú estás en deuda físicamente acá abajo y después también con Dios. Dos tipos de deuda. Dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra. Diga, yo no obro. Tú sabes que por eso a nosotros nos critican mucho. Yo soy el blanco de la crítica. No solo en Miami, en todas partes del mundo. Dice, mira, hay uno por ahí que dice que no hay que hacer nada. No obra. Pero si es que la Biblia me lo pide, que no obra. Pues, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a poder obrar cuando Pablo me dice a mí que no obra? Ah, pero qué fácil usted lleva en la religión. No obra. Pues esa es la idea. El Cristo lo dijo en los días de su carne, antes de morir. Él dijo, llevad mi yugo y mi carga sobre vosotros. Porque ligera y fácil. Diga fácil. ¿En por qué la gente lo quiere complicar si es fácil? Tú sabes que yo he visto gente decir que el cristianismo es bien difícil. Dicen, muchachos, ser cristiano es más difícil. ¿Tú sabes por qué? Porque están en obra y en obra es difícil. Pero si tú practicas cristianismo aquí, ¿cómo es? Fácil. Digo, conforme a la palabra de Dios. Si tú vas conforme al cura, conforme a aquel, conforme al pastor aquel, aquel te va a decir, tienes que pagar un precio. Te lo va a decir porque él está contaminado. Y una persona contaminada no te habla claro. Es fácil. Mira, complacer a Dios es lo más fácil del mundo. Pero complacerlo del todo, del toditito. Que él esté, mira, en amores contigo. Que él envía a su ángel, cuídame a fulano. Estoy enamorado de él. ¿Por qué? Porque me creyó. ¿Tú te atreves a creer a lo que yo te estoy diciendo aquí? Si está escrito, es fácil. Mira, los niños lo entienden. Allá en Panamá, una niña me escribió una cartita bien linda. Me dice, me llamo fulana de tal. Tengo nueve años. Y quiero darle gracias por haber salvado a mi mamá. Y a mi papá, que es pastor. Lo salvé. Salvé al pastor. Lo salvé de qué? Lo salvé de obras. ¿Tú sabes lo que es eso? Salvarte a ti de obras. Pero apóstol que a mí me dieron que yo tengo que hacer. Cuidado, que cae en el viejo pacto. Si haces, cae en el viejo pacto. Cae endeudado. Y tener deudas con Dios es peligroso. Porque mira, todo te va mal. Siempre estás enfermo. Siempre te hace falta todo. Siempre tienes problemas. Que si tu abuela, que si el tío, que si esto, que el trabajo que no te da, que hay algo malo que está pasando. ¿Por qué? Y es que Dios está molesto contigo. Lo mejor es tener a un papá contento. ¿Verdad que sí? Cuando los hijos míos a mí me tienen contento, me sacan todo del bolsillo y de todas partes. Ahora, cuando yo estoy molesto, pues imagínate, doyle el mínimo. Porque estoy disciplinando. Y Dios, al que toma por hijo, dice que disciplina. Si tú eres hijo de Dios, te disciplina. Pero, si tú eres un hijo que lo tienes contento, ¿por qué no obras? Porque decidiste entrar en el terreno de los que no obran. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Qué fácil es servirle a Dios, papá? Un beso. Por haberme librado de mí mismo. Para vivir complaciéndote como a ti te agrada. Mira lo que dice. Dice, Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Te llaman justo. Si no haces nada, te llaman justo. Si haces algo, eres injusto. Eso es lo que estoy leyendo aquí. Como también David, el salmista, ¿te acuerdas? Dice, Háblate la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia. Sin. ¿Tú quieres que Dios diga que tú eres justo? Pues no puedes hacer nada para salvarte. Es gratis. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos no nos gustan las cosas gratis. Pensamos que pagando sale mejor. Pero aquí es gratis. Porque si no cae en deuda. Mira, todas las religiones del mundo. Tú sabes por qué yo estoy reformando el mundo. Porque nadie se imaginó que era tan fácil. Y a mí me lo pusieron en la mente que era fácil. Dice, Por supuesto, pero si eso está escrito hace dos mil años. Pero nadie lo vio. Yo lo vi. Me lo mostraron. No lo vi. Porque tú puedes leer toda la Biblia y no ver lo que estás leyendo. Puede haber alguien aquí que diga, Ey, espérate. Esto me está gustando. Mejor es que te guste. Servirle a Dios no es difícil. Es creerle. Mira lo que dice ahí mismo en el capítulo 3, verso 27. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda qué? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No. Sino por la ley de la fe. Conclusión. Concluimos. Ojalá tú llegues a esa conclusión. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Si tú quieres ser salvo y cuando partas del cuerpo ir a la presencia de todos esos ángeles lindos, cree. Ay, pero es que eso es muy fácil. Yo no, mire, yo no he hecho la comunión, yo no me he bautizado, yo no he... Ahí no dice eso. Eso te lo enseñan antes de la cruz. Antes de Cristo morir había bautismo, había sacrificio, había que hacer un montón de cosas. Pero después que Cristo murió, la deuda quedó salda. Por eso es que tú caes en deuda, porque él la saldó. Él saldó toda obra. Ahí mismo en Roma, en el capítulo 10, mira lo que Pablo le dijo a los romanos. Lo que pasa es que Roma... Mira, Roma es la ciudad más desobediente de toda la tierra. Ahí es donde peor le han servido a Dios. Cuando yo era pequeño me decían que Roma era eterna. Eterna desobediente, porque siguen desobedientes. Mira lo que dice el capítulo 10 del libro a los romanos. Verso 5, ¿qué dice? Verso 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quien subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. No digas en tu corazón quien subirá al cielo. ¿Tú sabes por qué? Porque en el cielo van a haber sorpresas. Por eso Jesús en los días de su carne siempre andaba con prostituta, con ladrones. No cogen de buena. A él no le interesan los buenos. Porque los buenos no creen. Viven por lo que han logrado. Yo soy bueno. Eso está bien para aquel. Pero para mí, yo he sido una persona muy buena. Te fastidias. Por eso él dijo, miren, los ladrones y las prostitutas os guían al reino de los cielos. Van primero. Él lo dijo. Por eso yo, de bueno no tengo nada. Entonces uno se debe portar mal tampoco. Efesios capítulo 2. Libro a los Efesios. Capítulo 2. Verso 8. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es don de Dios. Fíjate si tú eres malo que ni eso tienes ni fe. Te la dan. Dice que tú eres salvo por fe y esto no de vosotros. Viene por el oído. Tú oyéndome ahora los miles que me escuchan por el internet al oír esta palabra entra por el oído y crea fe. Al crearla se activa y de momento tú que nunca venías a la iglesia dices ahora quiero venir. Quiero. Punto. Quiero. Me gustó. Quiero dar un giro a mi vida. Ya no creo en los signos. Mira con los signos esos que si soy Tauro que si soy este. Te debe llevar de eso que eso no es de fe. Eso no es de fe. Tú no ves que eso lo repiten en todas las naciones diferentes para psicólogos y todos difieren. O sea que si tú estás de visita como yo que viajo allá y lo leo allá mira lo que dice verso 8 verso 9 perdón no por obras para que nadie que y que las obras hacen que uno se gloríe también que uno se se uno enseguida se saca el pecho así como los gansos es que las las obras hacen cuando tú te portas bien te da eso mira que cada vez que yo llevo portándome muy bien muy bien me pasa algo para tranquilo verso 10 dice porque ahora 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 aparecen otro tipo de obras fíjate que te dice que no es por obra pero ahora hay otra obra mira cuál es dice porque somos hechuras suyas creados en cristo de jesús para buenas obras las cuales dios preparó de antemano para que anduviesse en ella para que para buenas obras pero estas no son estas no son las obras que justifican la fe cuando tú le crees a dios lo que él dice señor yo recibo lo que tú dices que tú dices tu vida por mí me libraste del pecado con una sola ofrenda hiciste mi espíritu igualito que el tuyo ni tú eres mejor que yo ni yo soy mejor que tú porque cada semilla da fruto por su género cuando él murió tu espíritu no tu carnecita tu carnecita hay que lavarla mucho en lo que te ves como él pero no es para ser como él ya eres como él entonces cuando tú crees que el diablo fue destruido que tú estás libre que tú estás sano que tú estás próspero y te dice padre yo lo creo lo recibo ya es mío entonces luego el señor dice ok por haber creído eso ahora yo te voy a colocar a ti en unas obras que ya yo las preparé no son tuyas pero yo las preparé y te voy a meter por ellas te voy a presentar algo que tú estás buscando hello y empiezan a sucederte cosas pero cosas buenas porque dicen buenas obras que él preparó para que tú te metas por ellas y imagínate si a mí me ocurrió algo bueno que te conozco a ti que estás aquí eso es una obra buena yo haberte conocido a ti y que tú me conozcas a mí eso es una obra buena porque pudo haber pasado lo que tú vivieras en otro sitio y no me conocías a mí y no escuchabas esto tampoco eso es una obra buena que tú te sientas bien es una buena que tú tengas buenas amistades es una obra de antemano maravillosa que sucedan milagros alrededor tuyo mira cuando yo salí de Panamá le di una propina a la muchacha que me limpiaba la habitación y entonces me dijo ¿quién es usted? y entonces yo le digo yo soy un siervo del Señor que le sirvo al Señor me dice pues ¿sabes qué? que el viernes cuando yo vine a limpiar su habitación porque me dijeron que venía de Miami que tenía que tener la habitación que viene alguien que se iba pues yo pero estaba enferma amanecía enferma estaba agotada no quería venir a trabajar porque yo me sentía mal y después tuve un problemita que ni vale la pena decirse parece que estaba y entonces yo venía ay Dios mío ay ayúdame Dios mío todo el mundo dice ayúdame Dios mío pero es que Dios no ayuda a nadie los ángeles son los que ayudan entonces pues llegó y dice que cuando ella abrió la puerta de mi habitación sintió un calentón que le cogió y a los 10 minutos estaba nuevecita nuevecita entonces dice dice pero yo no entendí yo cogí hice otras habitaciones y fui a mi casa y llegué bien contenta yo no sé que era lo que me pasó era algo extraño que buenas son esas obras gente oye y entonces dice que cuando vino el otro día a trabajar comenzó a conocerlos ustedes estaba el hotel lleno nosotros llenamos ese hotel y entonces bendecido bendecido reinando eh como está llamando las cosas que no son como si fuesen entonces al oír el vocabulario se dice bendecido no diga Dios que le bendiga que es una mala palabra y entonces y como es bendecido uno dice bendecido los que son de fe son que bendecido de fe no de obra los que son de obra dicen Dios le bendiga porque es de obra siempre están buscando que suceda los que son de fe ya estamos y entonces ella se se le pegó todo eso y entonces oye pero que gente más extraña esta de todas partes abenzuado los brasileños abenzuado bendecido blessed y entonces yo oyendo todo eso el último día cuando yo vine ayer me dijo que fue lo que me pasó y bueno lo que pasa es de que religión tú eres del montón católica dice pues mira tú te acuerdas el cuadrito aquel del ángel de la guarda si si el que está cubriendo a los dos nenes que están en un como en un puentecito ok ese ángel lleva años esperando por ayudarte por servirte pero él no puede ayudarte porque tú no tienes conocimiento tu mente no se ha renovado no se ha transformado y entonces él quiere ayudarte pero en esta ocasión fíjate por haber entrado aquí a mi cuarto y estar en estos días él se te manifestó y te regaló una sanidad pero tú sabes lo bueno que sería que tú sigas así por el resto de tu vida ay yo quiero esto mira yo lo quiero ya me dijeron que el domingo en el hotel aquí se reúnen a las 10 y decir pues mire yo quiero yo quiero esto y que religión es esta ninguna es la biblia y cristo tú sabes que antes de la fundación del mundo no habían religiones verdad que no habían religiones cuando comenzaron las religiones 2000 años atrás ahí fue que se dañó todo cuando tú tienes un sello yo soy católico yo soy evangélico yo soy del séptimo día yo soy carismático yo soy esto entonces al tú decir eso pues tú estás identificándote con un líder que está enfermo que vive por obra entonces te contamina el oído y no puedes recibir lo que el mundo espíritu tiene para ti este mundo está lleno de ángeles porque tú crees que hemos subsistido hasta ahora con todas las guerras y situaciones pestilencia enfermedades la ecología enferma los productos dañados plagas por todas partes pero si tú estás bajo esta cubierta angelical los ángeles dicen se enfermó aquel pero no tú se fastidia aquel pero no tú porque tú me has entendido gran diferencia esa es la diferencia apóstol y que yo hago cuando yo tengo debilidad y me va mal no puedo hacer nada cuando tú puedes tener un conocimiento y confesar dominio propio dominio propio eso fue lo que Pablo hablaba creer que tú vas a triunfar sin tú hacer nada depende de los ángeles entonces tienes que utilizar fe entonces cuando tú dudas es yo tengo que hacer algo tengo que hacer algo entonces ya no estás en fe porque tú tienes que hacer algo estás con Moisés antes de la cruz o sea Cristo murió en vano para ti tú no utilizas nada de lo que Cristo hizo porque el hombre que vive que hace esas cosas vivirá por ella Moisés escribe así el hombre que hace vivirá por ella ahora que pasa después de la cruz hay una vida de fe y entonces esa vida de fe tú dices recibo Señor que el espíritu que mora en mí es un espíritu de dominio propio y ese espíritu me va a sanar ese espíritu va a lograr ayudarme en esta situación ese espíritu me va a dar sabiduría para no hacer esto para dejar de hacerlo para mejorarlo para controlarlo para yo ser dueño de esa situación y vas a ser una persona espectacular donde quiera que vas tú no puedes venir aquí y seguir siendo el mismo si tú vienes aquí eventualmente la gente va a ver algo diferente en ti no es verdad ya te lo han dicho te han dicho que tú hablas diferente es así porque es que la palabra de fe hace eso en tu vida y tú sabes las glorias que a ti te esperan tú sabes las cosas maravillosas que vienen para ti por tú haber creído vamos a estar en vez vamos a estar en vez que te esperan Gracias.